muy buenas a todos gente bienvenido un día más a vampire survivor vamos a conseguir vale un logro que hay vamos a hacerlo con la muerte vale para poder desbloquear el puente pequeño este aquí el tiny bridge este vamos a tenemos que llegar al nivel 80 aquí en modo reflejo vale bueno y es difícil tenemos que llevar al nivel 80 vale así que vamos a ir para ver vale vale importante una cosa vale lanceta temporal y laurel ojalá encontrarlo rápido vale vale esto también me interesa vale nivel 80 el juego de reflejo está todo al revés o sea estoy yendo a los barrios para abajo pero si no ahí está bien armado y que pasa bro elige una carta bueno no tenemos que ahorrar para el personaje no siento no se puede gastar ahora ahora no hay le gusta caja de tower rona y lo GLORIA que que vale esto por ejemplo lo puedo eliminar porque es que no me lo voy a hacer en ningún momento bueno hay cosas que no voy a hacer en ningún momento y las voy a eliminar si me sale aunque gaste ese turno por ejemplo esto no me lo voy a hacer esto menos vale de aquí le hará una trazadora así laura él bien el oro de magnético por favor que mira todo lo que tengo por aquí a ver a ver no esto todavía no chile del rey vale hombre menos mal no he subido de nivel ah vale especial el video que me estás contando vale vale Caja de Torrona, ok. Muy bien. A ver. ¿Qué más armas vamos a llevar? Paz, Abel. La Biblia, la guadaña. El agua bendita, ¿no? El agua bendita, ¿no? El duplicador. El duplicador es que siempre viene bien. Entonces, duplicador. El anillo. Lo vamos a poner, ¿no? El anillo y la lanceta temporal. Vale. Anillo y lanceta temporal. Vale. Anillo y lanceta temporal. Gracias, hombre. Pero ahora, cupón. A la vez, pinaca. Más daño. Más daño. Más daño. Vale. Eh, duplicador. Venga, ok. Armadura. Una trazadora, tío. ¿Qué armas habíamos dicho, chavales? El lanceta temporal y... Que se me ha olvidado. Agua bendita, ¿no? ¿Verdad? No he dicho eso. No lo hacemos nunca. El lanceta temporal y... Ah, y el anillo de la lámpara. Vale. Vale. Vale, vale. Nivel 32. Quedan 48 niveles. A ver, vale, y ya va a ir tocando, va siendo hora de coger los itens los de arriba y llegar hasta abajo y para por la otra. Vale, perfecto. Mira, mira esto. Vale. Vale, muy bien. Vale. Aquí ahora mismo podemos conseguir, ahora ya podemos conseguir más experiencia de gratia aquí para... Lanceta temporal. Me falta el anillo relámpago. Me falta el anillo relámpago y... A ver que mire. El anillo relámpago y poco más. Vale. Que me gustaría... Armadura, venga. Ok. A ver. ¡Hombre! Vale, 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 vale. Bien, bien. Ahora hacia arriba, venga. No, ahí sí. Bastante rango vamos a tener ahora. Vale, a ver si aparece... Uff, pues mucha experiencia. Agua bendita. No, esto no. Esto no, esto no. Ok, a ver... Vale, a ver... Un atrasador. Anillo relampado, bueno, aún más. A ver... Bueno, a ver... Anillo relampado otra vez. Vale. Oh, perfecto. Uff, mira lo que hay aquí. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a ver. ¿Cuál elegimos? No dejo de ganar experiencias, ¿no? A ver... Prisión de cristal. Os presión de cristal. Vale, a ver... Vale. ¿Qué estoy pensando, tío? Armadura. Una trazadora, no hay algo. Yo creo que nos vamos a pillar a Pumarola lo mejor, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Prácticamente 100%. No. Oh, no. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Una evolución, vale, sin futuro, muy bien. Vale, vamos a poner el brazá. Vale, esto por aquí. Vale. 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 Vale, somos nivel 80 ya. Cuanto más, tengo unos cuantos notas de aquí. Pero bueno, vamos a seguir bajando. Ni me he coscado. Ni me había coscado. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Tiene que estar ahora ahí. Debajo de la ropa que hay. Abajo del todo. Debajo del todo tiene que estar por ahí. Vale. 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 Vale, chavales. Nivel 80. Como tiene que ser. Hemos acabado la misión. Como vendría ahora para recoger la experiencia. Es cierto. Vamos a ver. Vale. Perfecto. Vale. esto sería apurar hasta que nos maten creo que va a ser complicado hasta que vengan los jefes que nos maten así que chavales yo creo que lo podemos quitar ya no a ver correcto nuevo logro alcanza nivel 80 en la torre del gallo desbloquea pequeño puente difícil vamos a ver logro nos quedan 10 logros todos los que veis aquí más a ver comenzar ya podemos comprar esto correcto lo hemos pillado vale tenemos casi todos los personajes ya más colina y está el pequeño puente dos facciones opuestas dejaron de luchar abruptamente por este pequeño puente sin duda el origen de este cese resultará ser inofensivo pues chavales nos vemos en el siguiente capítulo cuidado mucho hasta luego